análisis del caso de patricia reggiani la viuda negra de la moda que encarna lady gaga en la película house of gucci casa gucci la oculta historia hoy en el podcast de bárbara logán los inicios quién es patricia reggiani patricia reggiani nació en un pequeño pueblo italiano a las afueras de milán en el norte de italia el día 2 de diciembre de 1948 no conoció a su padre biológico y su madre trabajaba como camarera en bares y restaurantes su situación humilde cambió cuando tenía 12 años y su madre se casó con ferdinando reggiani un rico empresario de la industria del transporte reggiani empezó a agasajar y regalar regalos a su hija adoptiva con espléndidos regalos espléndidos detalles como abrigos de piel y autos deportivos en poco tiempo se convirtió en la niña de papá aunque no conoció a su padre biológico poco a poco la joven comenzó a ascender en la escala social y a relacionarse con las personas más influyentes de milán incluidos los miembros de la familia gucci en una fiesta en noviembre de 1970 conoció amar y mauricio gucci con quien se casaría dos años más tarde y con quien tuvo dos hijas alessandra nacida en 1977 y alegra nacida en 1981 la ostentación rodeaba la vida del matrimonio tenían un ático enorme en la quinta avenida de nueva york una lujosa villa en méxico un chalet de invierno en los alpes o el yate de madera más grande del mundo el creole que eran algunas de sus propiedades más conocidas de todo el imperio económico y millonario que tenía la pareja patricia lucía trajes de valentino y chanel en eventos sociales las páginas de la sociedad de la prensa italiana la apodaron la joan collins de monte napoleone una calle elegante en la milán famosa por sus comercios de moda y joyas el padre de mauricio gucci rodolfo gucci nunca aprobó esta relación porque consideraba que patricia era una auténtica caza fortunas el matrimonio comenzó a deteriorarse cuando tras la repentina muerte del padre de mauricio gucci este tomó el control de la compañía y las aparentes presiones de patricia sobre cómo gestionar la marca crearon tensiones al fallecer el padre de mauricio el matrimonio se queda al frente de las empresas pero no sin tener previamente problemas legales con el resto de propietarios y ya el matrimonio ya tenía sus propios problemas e infidelidades y a pesar de que patricia había luchado muchísimo también por esa empresa pero no su marido había dejado de amarla y entonces en ese matrimonio pues ya no había absolutamente nada él ya tenía muchas mujeres y las tensiones los conflictos y la discordia comenzó a crecer cuando era más joven mauricio buscó a patricia para que lo apoyara y para que le diera la fuerza para enfrentarse a su propio padre mauricio ya trae una historia de discordia contra su propio padre y la lucha por la empresa y por el control de la empresa que había sido siempre su obsesión como licenciado en derecho era hijo único y entonces al final toda la empresa queda a nombre después de muchísimos litigios le correspondió tras el fallecimiento de su padre mauricio pero mauricio era un hombre inestable un hombre que no era fuerte un hombre que había perdido a su madre a corta edad y un hombre muy perdido durante un tiempo si buscó en patricia ese apoyo esa fuerza esa niña bien pero a medida que ganó poder se sintió oprimido aburrido desencantado de patricia y hasta que la abandonó eventualmente la relación llegó a su fin sobre todo porque él ya estaba con otra nueva mujer otra nueva bella mujer como patricia explica en todas las entrevistas que tenéis disponible en youtube y en internet pues podéis en italiano o en inglés podéis acceder a el comportamiento las explicaciones la gestualidad de patricia y entender que no se trata de una simple mujer tóxica ni una madre tóxica sino que es una madre psicópata y narcisista y una esposa psicópata y narcisista no justifico a Maurizio Gucci no lo justifico en absoluto también un don Juan un hombre caprichoso y un hombre que ya tampoco estaba atento ni atenta a ella pero que un hombre te desatienda o se desenamore de ti o el matrimonio no funcione no da pie a lo que vas a conocer de esta historia tan interesante de la historia de Gucci pues vamos del amor al odio en 1985 Maurizio dejó a patricia y se fue de casa y nunca regresó la novelista cuenta que durante años ella mantuvo la esperanza de regresar con él pero cuando Maurizio comienza a salir con otras mujeres sus esperanzas se tornan en amargura si ya no conoció a su padre biológico le dolió muchísimo perder a su marido y en 1991 se divorciaron pero sabéis que las narcisistas y los narcisistas no perdonan ni la afrenta ni el agravio son vengativos y son pasivo-agresivos encubiertos de manera que le guardó el regalito de la venganza una gran vendetta que se diría en italiano y la venganza que vais a entender ahora patricia Gucci vio que todo lo que había tratado de lograr desde un adolescente de 16 y 17 años a través de su vida y a lo largo de todos los años de su vida con Maurizio con la familia Gucci con sus todos los problemas ajetreos y tragedias de una empresa toda la fama todo el estatus y toda la riqueza se le escapaba inmediatamente como aire de las manos describió la novelista Fordham en 1992 y después del divorcio a patricia le diagnosticaron un tumor cerebral que fue eliminado sin grandes consecuencias patricia le pidió y le rogó a su marido que se encargara de las niñas que ella no podía que se encontraba muy enferma pero él se negó diciendo que el trabajo lo tenía muy ocupado que él no iba a dejar de trabajar que las niñeras y el servicio de la casa se dedicara a las hijas pero que él continuaba con sus relaciones personales él se dio cuenta que ella quería volver con él pero él ya no la quería probablemente en este matrimonio habría problemas graves de entendimiento de comunicación de pasión de sexo de todo tipo terceras relaciones e infidelidades mutuas y finalmente pues patricia se queda a cuadros y se da cuenta de que todo todo lo que ha luchado toda la vida lo va a perder inmediatamente en el momento que el marido ya se divorcia hace efectivo el divorcio y piensa que ya se puede casar con otra mujer de hecho que también deja a su marido por Maurizio Gucci durante los siguientes tres años Maurizio le dijo a Patricia que le iba a dar una asignación económica ya sabéis como son también las personas de estos estatus sociales le iba a pasar y sobre todo multimillonarios pues la industria y el imperio Gucci pues le iba a pasar una asignación mensual de unos 100.000 dólares pero le prohibió usar algunas de las lujosas viviendas en favor de su nueva pareja Paola Franqui Forden cuenta en la novela que Patricia y biografía que Patricia jura destruir a su ex marido a lo escarlata ojara de lo que el viento se llevó y de toda la rabia contenida la ira contenida y el enojo contenido contenido como buena narcisista que no está dispuesta a perder que le tocan la herida de abandono una herida de abandono no resuelta a pesar de ser multimillonaria y una mujer con un ego descomunal que se da cuenta que se queda con dos hijas sola y fuera de la familia Gucci es más él le exige que se retire el apellido porque como se ha divorciado le exige que vuelva a su apellido Rajiani eso que lo escucha la señora Patricia Gucci que cuando la veáis en internet pues es una señora bien parecida bien atractiva pues jura destruir a su ex marido cueste lo que cueste no le importa si es el padre de sus hijas como si sus hijas sufren hay una entrevista extraordinaria a una de las hijas y dice no sé cómo mamá ha podido hacerlo y cuando le he preguntado a mamá mamá ¿qué hiciste mamá? ¿no? y la mamá pues que en este caso Patricia pues vais a ver cómo se comporta Forden cuenta que Patricia juró destruir hasta la muerte a su marido y que se lo dijo a varias personas incluida su ama de llames que quería verlo muerto esto es muy típico de los narcisistas y de las narcisistas y de las madres psicópatas y de los padres psicópatas y de los novios psicópatas ¿eh? o sea de los novios mínimamente tóxicos y además con rasgos psicopáticos te anuncia lo que van a hacer te dicen que te quieren ver o muerta o te quieren ver arruinada o te quieren ver sola o te quieren ver destruida o te quieren ver rogándoles por cariño o rogándoles por piedad y esto es muy común porque lo bueno que tienen los narcisistas aunque sean encubiertos es que tarde o temprano dicen se les va por la boca la fuerza y entonces tienen esta incontinencia verbal e impulsividad de falta de control de impulsos y entonces te dicen lo que van a hacer contigo y en este caso ella comunicó a muchas personas que quería ver al marido muerto que lo odiaba que lo odiaba con toda su fuerza porque claro fue un shock y un trauma para ella el asumir que ella ya no volvía a ser la señora Gucci que ella ya no iba a estar entre billonarios ella ya no iba a ir a los cócteles ella iba a ser sustituida y humillada en público por Paola Franqui una mujer guapísima una mujer muy estilosa tipo Sharon Stone una mujer elegante alta rubia también muy posicionada económicamente y probablemente la competencia de Patricia Rayani pero que esta necesidad de quedar siempre por encima y de no permitir que bajo ningún concepto quede nadie por encima de la madre narcisista que es capaz de hacer la atrocidad que vais a comprobar pues la propia Patricia lo ha reconocido en diversas declaraciones fijaos si es un carácter patológico y un trastorno antisocial de la personalidad profundo con alto grado de narcisismo que cuando que vais a tener acceso a estas entrevistas que os las voy a dejar en la casilla de comentarios de la descripción pues vais a poder observar como ella sin sin inmutarse le dice a la a la entrevistadora que sí yo cuando vi que me iba a quedar fuera del apellido Gucci que yo ya no iba a ser la señora Gucci si yo era la señora Gucci a mí me quería la familia Gucci yo como voy a dejar de ser del imperio Gucci entonces la entrevistadora se queda así mirándola pero señora no yo no voy a dejar de ser la señora de Gucci y entonces la persona psicópata y narcisista la resolución es sobre todo maquiavélica sobre todo es actuar desde su propio beneficio y que es lo que hizo para actuar a su propio beneficio pues enviar a un sicario y hablar con varias personas a quienes le pagó una cantidad de dinero para matar a su marido porque ella no iba a ser como buena narcisista encubierta y psicópata encubierta y psicópata integrada ella iba a quedar con la imagen de que ella era una gran madre una gran mujer la víctima de que el marido le abandonara la víctima de que la humillaran delante de la sociedad italiana milanesa y neoyorquina de que ella ya no era la mujer de Gucci que ella ya era la divorciada nada menos y nada más que en Italia con la iglesia y con el Vaticano y entonces pues esa humillación pública que se junta también con sus propias carencias de infancia que sería probablemente humillaciones de su propia madre humillaciones de su propio padre celos de ver que su madre había hecho y rehecho la vida con otra señora ella quedarse sola y no querer quedarse sola a pesar de que económicamente pues era una mujer que no se iba a quedar abandonada de hecho el marido le ofrece 100.000 euros al mes pero para ella 100.000 euros al mes y una y una serie de propiedades no resultaba nada no era nada en el imperio Gucci ella quería ir con sus tacones imponiendo su ley y su vida como siempre había hecho es decir esto es rasgo psicopático de la madre psicópata y rasgo narcisista de la madre con alto grado narcisista y rasgos psicopáticos aquí se hace lo que diga yo y entonces no hay nada que vaya a cambiar ese patrón de conducta y de pensamiento y de creencia limitante en un psicópata en una psicópata en una madre narcisista o en un padre narcisista de manera que aquí se prueba y se comprueba que esta mujer presa de la ira presa de la rabia el enojo o sea en una explosión de ira encubierta lo que hace es primero no ser cauta sino que le cuenta a todo el mundo que ella lo que quiere es ver muerto a su marido la gente se queda un poco impactada probablemente no se lo creería o si la creerían entenderían su daño porque se había quedado sola y humillada pero ella no estaba dispuesta a asumir que se había acabado el matrimonio sino a vengarse por haberla dejado sola como su padre biológico que no existió o alguien que ya en la infancia probablemente su madre tenía esa herida de abandono y de rechazo y de humillación traición ella se sintió traicionada muchísimas veces pero le dijo con su marido bueno yo te perdono las infidelidades total como ella dice en la entrevista le dice claramente yo pensaba que esta vez era una más de todas sus amantes y entonces le pregunta a la entrevistadora bueno y a usted no le importaba que su marido estuviese con una señora con otra señora con otra señora con unas y otras en casas de alterne en casas de citas no no me importaba con la típica altivez de un narcisista y una narcisista pues claro que no porque ella lo que tenía era un marido para la galería y para mantener ese nombre que no era suyo pero había surpado el sentido de derecho de sentirse del apellido Gucci exigir llevar el apellido Gucci y además ser la dueña del patrimonio Gucci cuando ese hombre fallece ahí cuando fallece el padre el suegro de ella que la apoyaba algunas veces pero que tampoco la quería y ve que el heredero universal del imperio Gucci no es ella sino que es su propio su propio marido de acuerdo el hijo de Rodolfo Gucci pues entonces uno de los tres hermanos que hereda la la que heredan y se pelean y se y discuten por la competitividad y la dirección de las empresas y que precisamente las empresas del abuelo que es el que crea todo esto y el emprendedor y los hermanos del abuelo bueno pues en esta empresa familiar con primos que también participan como socios y del accionariado pues al final Patricia Gucci que se pensaba que ella era una Gucci que tenía ya la vida solucionada pues se da cuenta que se queda con dos hijas que si quieren a su padre muchísimo y ella envidia absolutamente que su padre ame a sus hijas envidia absolutamente que ella ya no sea Gucci cuando sus hijas si llevan el apellido legalmente total que esa madre no es madre esa madre es maléfica por eso cuando utilizo el término de maléfica es el término que más se ajusta como un guante a esta clase de madres porque decirles madres tóxicas es una verdad pero decirle madre malvada pues es otra verdad y decir madre maléfica pues es una verdad y muy bien dicha ¿de acuerdo? es la bruja del cuento de Blancanieves y en la bruja del norte del mago de Oz y bueno pues la madre astra de Cenicienta es decir o la bruja del cuento de Rapunzel de los hermanos Grimm por irnos un poco a otra a otra parte de la cultura literaria entonces aunque sea para niños o aunque sea didáctica y de entretenimiento pero no deja de perfilar y de estar basada en obras literarias de escritores que hace ya 200 años fueron capaces pues de representar a la mala madre que ha existido de manera milenaria existen los animales y la progenitora malvada existe y existirá de no ser que se corte de alguna manera pues eso con la conciencia social y de generación en generación entonces ¿qué ocurre? pues ocurre el asesinato a las 8 el asesinato de Mauricio Gucci y ella juró y perjuró matar a su marido juró y perjuró deshacerse de su marido sin mirar si tenía hijas y esas hijas iban a dolerle que su padre muriera nada eliminarlo completamente maquiavélicamente porque esa persona estorbaba en su camino estorbaba en sus planes Gucci estorbaba de su vida y ella no iba a tolerar bajo ningún concepto fijaos como estaba esta señora de la mente que es capaz de tener una condena de 30 años de cárcel para no aceptar que su marido la humilla públicamente porque todo el mundo de la alta sociedad era conocedor de las infidelidades dentro del matrimonio pero ella no iba nunca a aceptar bajo ningún concepto que su marido se divorciara de ella aceptaba los cuernos aceptaba las infidelidades pero nunca aceptaría que ese hombre se marchara y con el patrimonio quedando ella excluida y solo con el rol de madre de sus hijas pues llega al asesinato de Mauricio Gucci a las 8 y 20 de la mañana del 27 de marzo de 1995 Mauricio Gucci de 46 años salió de su casa para ir a trabajar como otro día más unos 15 minutos después recibió cuatro disparos a las puertas de su oficina situada en uno de los barrios más elegantes de Milán fue asesinado por un asaltante un hombre de cabello ondulado según los reportes de la policía más adelante la policía establecería que se trató de un sicario Patricia no tardó en mudarse a la vivienda de Mauricio en la lujosa calle Corso Venecia de Milán con sus dos hijas entonces adolescentes expulsando a Paola Franqui de la casa se hizo la víctima hizo como que ella no sabía nada se disfrazó de viuda negra hizo todo el paripé en el duelo y en el sepelio de Mauricio Gucci se vistió de negro que ya vais a ver los vídeos interesantísimo con que conozcáis esta historia hizo todo el papel mediático de viuda negra de viuda compungida de viuda triste por la pérdida de su marido cuando en realidad ella había planificado organizado y estructurado junto con los sicarios el asesinato de su marido ya ex marido y padre de sus hijas Mauricio Gucci casi dos años después el 31 de enero de 1997 hace casi 30 años dos autos de la policía la arrestaron en la puerta de su casa tranquila y serena salió de la casa con relucientes joyas de oro y diamantes un abrigo de visón que rozaba el suelo y un bolso de cuero Gucci según la novelista y biógrafa Forden pensaba que podría evadir la acusación por el asesinato que regresaría a casa en unas pocas horas y que aquello simplemente iba a ser un pequeño trámite a la hora de tener que pasar por la comisaría porque ella se conseguía considerando la mujer de Mauricio Gucci e iba en calidad de viuda negra a la comisaría con los abogados y actuaba como la verdadera viuda aunque ya no estaba casada con él y sin embargo era la que a espaldas de sus hijas y a espaldas de la familia había orquestado todo el asesinato en la entrevista que os dejo en comentarios muy breve aunque la entrevista es muy larga pero el recorte de entrevista dice cuando le pregunta bueno ¿y por qué lo hiciste? y dice por cuidar a mis hijas fijaos que los narcisistas y las narcisistas siempre 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 tienen salida siempre se van a salir con la suya y van a argumentar lo que ellos quieran y en este caso ella argumenta pues que ella se sintió siempre hay una justificación para todas las barbaridades que ejercen todas las las manipulaciones que ejercen y esta ya es la mayor manipulación que es el asesinato con el pleno 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 conocimiento y pleno control y el homicidio con el pleno control de su conciencia y además permitir que fallezca este hombre sin conciencia porque por encima de su decisión de ser multimillonaria y por encima de su decisión de ser madre que nadie la obligó a ser madre se sintió humillada vejada injustamente tratada por como este matrimonio se comportó pero que hizo pagar con la muerte a los 46 años a su propio ex marido pero se disfrazó de víctima de que no sabía nada y de que poco menos que iba a la comisaría con el bolso el lujo para no despertar ninguna sospecha y con la idea súper muy 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 clara de que ya no había hecho nada de que a ella nunca la iban a atrapar y que ningún sicario la iba a delatar pero esto suele pasar con las narcisistas y las madres psicópatas se piensan que nunca nadie las va a ver que nunca nadie las va a pillar y que si es una pillada ellas mantienen la imagen intachable e intacta de que están en un escenario que se comportan con la valía personal de que con ellas no va la película porque realmente es que con ellas no va la película es que esa mujer no tiene sentimientos no se puede poner nerviosa porque no hay nervios ¿entendéis? no hay emociones que produzcan inseguridad y que produzcan cierta compasión a la hora de pensar que han asesinado a sangre fría a su marido que su marido ha muerto gracias a que a ella ella lo ha orquestado y entonces eso a cualquier persona normal le alteraría el día tendría la cara compungida sin embargo ella lo que hace es una 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 actualización un un teatro un drama sin drama y al contrario siempre controlando cada gesto controlando porque además fue una muerte como fue impactante en la sociedad italiana porque era una familia apreciada y porque de la alta sociedad y porque son multimillonarios de Forbes pues claro este impacto hizo que se televisara en la televisión pública y privada de Italia pues todo el entierro toda toda la historia funeraria todo con múltiples programas de televisión y entonces pues claro fue minuto a minuto fue grabado por supuesto la opinión pública nunca pensó que había sido la propia ex mujer la que había organizado el crimen y en realidad yo creo que sí lleva un poquito ¿verdad? unos tintes de crimen pasional pero más que pasional es el sentido de derecho porque bien lo dice ella yo ya sabía que mi marido desde hacía 20 años que él tenía muchísimas mujeres pero ingenuamente fijaos cómo son estas narcisistas te lo dice yo pensaba que mi marido nunca iba a tener de verdad un amor sino que eso era pues amantes pasajeras pero llegó una mujer que lo enamoró y él le pidió casarse a esta mujer y entonces por eso le pide el divorcio a Patrick Cerrellani para poder casarse con Paola Franqui también de la alta sociedad y multimillonaria y ex mujer de otro multimillonario bueno así es la vida y al no aceptar la frustración ya sabéis que los narcisistas y las psicópatas las madres psicópatas que analizamos en estos podcasts y que del podcast narcisistas que tenéis también disponible en youtube y que además os dejaré también los links para poder acceder a la lista de reproducción verdad pues ahí vais a ver que todas 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 las características de falta de empatía de sentido de derecho y grandiosidad de vincularse al lujo al poder o a personas que tienen un estatus para ellas sentirse superiores en sociedad con respecto a los demás en realidad todo esto camufla un sentido de vacío interno de vacío afectivo de falta de madurez emocional porque a nadie se le ocurre organizar un crimen y pensar que los sicarios no van a decir ni mu por a lo mejor dos o o sea por seis mil o doce mil euros que pagó no pagó mucho más fue hasta fue económico el asesinato entonces en qué cabeza ingenua porque se ve que esta mujer no tenía mucha inteligencia práctica de acuerdo así no se puede hacer nada de esto porque son multimillonarios el foco mediático está en ellos entonces lo que si vas a cometer un asesinato lo que menos te conviene es ser famosa y si vas a cometer un asesinato y participar y ser cómplice y orquestarlo lo que menos te conviene es decir a la gente mira que voy a hacer un asesinato o sea en el sentido de decir así no pero decir lo quiero ver muerto lo quiero ver muerto la ama de llaves cuando se enteró que lo asesinó pero la ama de llaves ya lo sabía no es como era la que había vivido y fue entrevistada bueno allí al juicio fue todo el mundo porque claro pues eran los testigos directos y claro los testigos fueron diciendo sí a mí me dijo que realmente quería que se muriera quería verle muerto no lo aguantaba que lo odiaba etcétera 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 pero bueno dentro de la rabia narcisista es normal que ella pues fuese denigrando al marido que ella fuese difamando al marido que le acusara de infidelidad y a lo mejor ese hombre pues es que era imposible vivir con ella y ella era maléfica bueno de hecho es que efectivamente es imposible vivir con una mujer bajo la amenaza de que te va a asesinar mediante un sicario o sea esto por más vueltas que le des y por más intentos de comprensión de querer una madre salvar la infidelidad para sus hijas de su padre pero es que no casa la historia la historia pierde una cohesión en ese momento en el momento en el que tú arrebatas la vida a alguien o le quieres causar un daño para un beneficio propio es decir ella quedar como la viuda heredera evitar que hubiera una una segunda esposa que tuviera derecho a la herencia que ella consideraba que era suya y además de lo que ella había parido que eran sus dos hijas y evitar el placer y la alegría de enamorarse a su marido que tenía derecho a hacer lo que quisiera nadie es propiedad de nadie pero la señora Gucci Patricia Reggiani que sigue viva pues sus hijas eran cosas para las que justificar un matrimonio en el momento que las hijas tienen ya 12, 13, 14, 15 años cuando ocurrió este hecho pues ya las hijas ya empiezan a necesitar poco de la mamá y cuando se da cuenta de que el marido ya está oficialmente que lo sabe toda la sociedad de milanesa y de Nueva York de que este señor ya tiene una nueva pareja y no se esconden pues ves por eso no le puedes hacer estas cosas a las madres narcisistas madres psicópatas o psicópatas integrados independientemente de este rasgo que tengan de narcisismo porque como sepan tus planes de querer por ejemplo casarte con otra mujer casarte con otro hombre o como sepan tus planes entonces se encarga de sabotearlos se encarga de destruirte si este señor hubiese sido muchísimo más inteligente para no decir nada irse casarse y después ya organizar incluso adoptar niños y darle a esta mujer la respuesta por callar y no decirle nada nada de sus planes pero claro si llega y le pide el divorcio porque claro tenía que conceder ella el divorcio o al menos ser conocedora no conceder sino ser conocedora según las leyes romanas del derecho italiano y si quería mantener claro cierta libertad pues normal que llegue y le diga mira que me divorcio pero lo que ese hombre si ese hombre llega a saber es que de hecho fue isofacto o sea murió en el acto si ese hombre llega a saber que pierde la vida que tampoco se enteró que fue ella pero si probablemente incluso en ese momento de que va a morir y en la agonía de la muerte pensaría bueno me atacan por mi dinero o por las deudas que tengo ahora porque ya Gucci traía muchísimos problemas económicos de hecho ya Gucci ya lo cogió me parece que Louis Vuitton o el marido de Salma Hayek ¿vale? y entonces pues bueno en realidad pues nadie 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 pudo esperar que venían los nuevos tiempos y que Gucci se hundiría pero claro tampoco nadie se puede imaginar que te tiras de matrimonio 20 años y 25 años o 30 y que te vas a divorciar y después del noviazgo y que vas a asesinar a tu marido y además lo consigue y además mediáticamente hace todo el paripé como el crimen de la guardia urbana que también te recomiendo ver los vídeos que te he puesto en la cajita de descripción y sobre todo pues escuchar un poquito de qué va también se escribió un libro de un periodista de la vanguardia y yo he leído ese libro y me gustaría convertirlo para vosotros en audiolibro en este podcast es una extensión bastante amplia 200 240 páginas me lo leí en tres horas y del tirón ¿de acuerdo? después de documentarme muy bien muy bien muy bien y de detectar realmente cómo se comporta una madre psicópata una madre narcisista siempre se sale con la suya siempre tiene una justificación siempre se victimizará que hay que ver que esto yo cómo cómo iba a hacerlo no se inmuta son lágrimas de cocodrilo y siempre tiene salidas para engañar al juez engañar al procurador engañar al abogado engañar a la opinión pública pero aquí se convierte Patrice Riggiani en una señora odiada por Italia porque claro primero que asesina a ella misma lo organiza todo segundo que engaña la opinión pública y tercero que deja huérfana de padre a sus dos hijas las deja huérfanas claro las señoras que no tiene desperdicio por eso os dejo aquí pues este testimonio para que pues aprendáis un poquito más de este tipo de caracteres y que puede estar en sociedad puede tener muchísimo dinero no pasa nada por eso no tiene nada que ver no saben poner en riesgo las consecuencias de sus actos son impulsivas y actúan por ignorancia e impulsividad y ya sabéis que cuando la estupidez y la ignorancia se encuentra con la impulsividad y no el autocontrol ni la prudencia pues el caos está servido en noviembre ah bueno después efectivamente cuando van a detenerla ella sabe incrédula de ella e ingenuamente pues que a ella no la pueden inculpar porque ella ella no ha hecho nada tenía toda la coartada y ella estaba en otro sitio y ella no tiene nada que ver pero eso es lo que ella se cree la policía milanesa tenía pruebas de que Patricia había ordenado matar a su ex marido y había pagado a un sicario pues rectifico la cantidad pensé que era un poquito me ha fallado la memoria en este aspecto 375.000 dólares para cometer este crimen 375.000 dólares para cometer el crimen en junio de 1998 Patricia Rizzani fue juzgada por un tribunal de Milán su cabello corto y oscuro estaba despeinado vestía unos sencillos pantalones de algodón azul y un suéter de algodón sobre los hombros poco quedaba de aquella mujer ostentosa prepotente y altiva en noviembre de ese mismo año Patricia junto a cuatro cómplices fue declarada culpable del asesinato de Maurizio Gucci y condenada a 29 años de prisión el juicio tuvo una enorme repercusión mediática y fue entonces cuando pasó a conocerse como la viuda negra de la moda las hijas de Patricia las verdaderas víctimas de toda la tragedia de su madre psicópata y narcisista pidieron que la sentencia fuera anulada imaginaros el síndrome de Estocolmo que tienen estas niñas que también por su riesgo económico ¿verdad? por este escándalo mediático y por la vergüenza pública de saber que tu madre ha asesinado a tu padre y si ha querido lavar las manos como Caín y Abel ha sido traidora como Judas en la Biblia y además quería ella ser la dueña del imperio Gucci claro es que esto hay que verlo en perspectiva no solamente matando al marido al ex marido no solamente se quitaba el problema de la novia la posible competencia a la hora de la herencia la posibilidad de que el marido la le arrebatara todo y más porque ya le había prohibido la entrada y el uso y disfrute de las diferentes mansiones claro ella cuando se dio cuenta que le tocaban el bolsillo por hablarlo así coloquialmente dijo perdona que yo soy Patricia Gucci y tanto asumen el rol de actriz y el rol que asumen tanto se creen sus mentiras estas madres psicópatas y estos narcisistas psicópatas por eso abrid mucho los ojos que es capaz de saltarse todo el orden social de saltarse todo el orden de protocolo social de alta sociedad que después ¿cómo van a hacer? ¿cómo van a estar negociando contigo si eres una asesina? no tiene sentido ¿verdad? pues para ella el sentido de la venganza la cegaba el sentido de derecho sobre la vida de otra persona la cegaba las ganas de arrebatarle el mayor a la vida a este señor y tener el mayor control cruel y despiadado sobre la vida de otro ser humano que es matarlo es tener la muerte cerca y ser una mujer además que cuando fue al cementerio fue a celebrarlo en realidad ella por eso estaba tan tranquila porque dice uy me he salvado de un divorcio uy me he salvado de la trena para ellos y para ellas un divorcio es un dolor para ellas una una afrenta pública del estilo de que el marido tenga una novia formal y que ya se vaya a casar eso es otro dolor eso no lo permite eso mata al marido eso lo he escuchado yo ¿eh? eso lo he escuchado yo o sea que eso es así yo por ahí no pasaré y eso es verdad y esta mujer no iba a pasar fuese Gucci no fuese Gucci y estuviese en juego el patrimonio Gucci que ellos serían cientos y cientos de millones de dólares a pesar de las deudas y de la parte de la quiebra pero bueno disfrutaban de un patrimonio que no lo tiene el resto de la sociedad porque no se lo trabaja el resto de la sociedad o porque no ha tenido esa visión de negocio finalmente las hijas pidieron que la sentencia fuera anulada anulando que su madre había quedado trastocada por el tumor cerebral que había sufrido que podría haber afectado a su personalidad fijaos ¿eh? las tretas ¿eh? y cómo es capaz de incluso manipular a sus propias hijas de hacerles ver que el motivo de su cambio de personalidad y de convertirse en una malvada madre viene por el cáncer del tumor cerebral que tuvo temporalmente o sea se puede ser más hábil y más ávida de cambiar de cambiar la tortilla de salirse con la suya de inventarse mentira sobre mentira para tapar mentira que es en realidad tapar el hecho de que ella es asesina aunque no es la asesina material pero si es la la orquestante del asesinato pues alegó entonces ella pues nada después de la cara de mala malísima ¿no? típico Angela Channing aunque la señora vale mucho ¿verdad? pues ella fue juzgada en noviembre de 1998 y se le tomaron fotografías a las puertas de los juzgados la sentencia no fue anulada y finalmente a pesar de todo aunque las hijas seguían pidiendo la reducción de condena esta condena se reduce a los 26 años ante la perspectiva de pasar tantos años presa en prisión trató de suicidarse pero los guardias de la prisión la encontraron a tiempo como así está recogido en la prensa local del año 2000 para que veáis lo cobardes que son cuando ella se vio que tenía que estar 26 años en prisión cuando esa persona ya abre los ojos y dice porque no van a tener nunca 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 el reconocimiento de su error porque de hecho cuando tú la has visto en las entrevistas y la vas a ver ella siempre dice lo hice porque yo soy una gucci porque lo que me hizo no lo iba a permitir porque eso no lo permite ninguna mujer porque yo tengo mucho amor propio y aparte dice yo lo hice por mis hijas por el patrimonio de mis hijas para que mis hijas no tuvieran que pasar la vergüenza pública de un divorcio y de que su padre estaba con otra mujer entonces todo está justificado un asesinato lo justifica y lo adorna de excusas para ella victimizarse de que mato porque a mí me han hecho daño me han hecho daño moral me han hecho daño público me han hecho una afrenta entonces ella está justificada hasta para matar y arrebatarle la vida a la gente fijaos y como tiene dinero compra voluntades y compró la voluntad del sicario de manera que este ejemplo de madre psicópata donde no mira por el bien de sus hijas aunque lo quiera disfrazar que lo ha hecho porque su padre iban a perder un patrimonio importante económico eso no lo hace una madre que ama a sus hijas como va a dejar sin padre a sus hijas y es una mujer perversa quería que sus hijas inconscientemente pasara por el mismo daño y pasara por el mismo dolor que ella ya había vivido de no tener padre biológico y de no haberlo conocido ¿entendéis? por eso es muy importante que no se vincula a una narcisista ni no te vincules nunca ni a la madre narcisista la madre narcisista y la madre psicópata ha tenido que vivir una vida tan horrenda y tan infeliz que si es capaz de hacer infeliz a sus hijos y a sus propias hijas imagínate lo que ha vivido esa mujer de dolor y de carga tóxica para ser así y aquí ya vemos el extremo para ponernos todos y todas en perspectiva y analizar como la mente humana no mira la circunstancia no mira las condiciones no mira que se va a quedar en prisión 25 años o 26 o 29 en Estados Unidos aquí en España son 25 años ¿por qué? ¿para qué? ¿qué consiguió? ¿qué consiguió Patricia Rajani con el asesinato de su ex marido? nada consiguió una condena de pérdida de libertad de 26 años al final y finalmente y luego el detrimento de su cuerpo la opinión pública pero como a esta mujer le da exactamente igual y ya veréis que le da exactamente igual le da exactamente igual ella contesta siempre lo mismo lo hice porque quise lo hice a conciencia y no me importa en absoluto ni la muerte de mi marido es que es lo que se merece y entonces tú la ves así con el dedo levantado en plan autoritaria sin inmultarse una terrible frialdad y después de haber estado en la cárcel y haberse querido suicidar porque estas personas no están bien aunque lleve un abrigo de visón y aunque tenga una asignación como Gucci le puso y no perdió esa asignación porque esa la tenía vitalicia aunque fuese una mujer adinerada pero es que lo externo no compensa los vacíos personales esta mujer de base pues está con una inmadurez emocional desde que ella sabe que no tiene padre y su madre probablemente la trataría regular o era camarera y ella se avergonzaría de no tener un padre y que las niñas tuvieran un padre en su entorno que en el colegio había niñas probablemente no estudió mucho porque es que seras no sé pero una mujer inteligente no llega a ese extremo sobre todo porque ¿para qué? ¿para qué? si es que al final no tienes nada sí para ella lo más importante es tener el marido enterrado eso sí para que para que pague y castigarlo dominarlo fijaos si es perversa y sádica en el placer de verlo muerto y en el interés propio el beneficio propio de la herencia de los Gucci porque no era una herencia legítima que ella mereciera por su propio apellido ser su padre ser su madre no una herencia de su marido finalmente Patricia terminó cumpliendo 18 años de condena y hasta rechazó el tercer grado que le ofrecieron en 2011 porque ¿sabéis lo que contestaba? nunca he trabajado en mi vida y desde luego no voy a empezar ahora le dijo a su abogado según The Guardian imaginaos lo consentida y niña mimada que era esta chica de ser cierta y cierto todo este testimonio de The Guardian pues claro una inmadura emocional porque si yo mato a una persona esa persona es mi marido yo tengo dos hijas cuando me detenga la policía yo tenga que ir a prisión tengo que pagar ante la sociedad desgraciadamente la condena impuesta privativa de libertad más la parte económica pero esa a ella no le doliería tanto sino la privación de libertad y y no me interesa si mis hijas están solas durante 18 años solas esas hijas se han criado solas ¿cómo va a compensar ser multimillonaria con criarte sin madre porque tu madre está en la cárcel por matar a tu padre por un ataque de ira de celos y de rabia personal de no aceptar la frustración de que en la vida la gente se va la gente decide y la gente no la puedes controlar porque el poder únicamente reside dentro de ti que es tu gestión emocional pues lo que cada persona ve en esta mujer es pues este delirio de grandeza esta megalomanía que roza la megalomanía del señor supuestamente ¿verdad? siempre pero del señor Ruiz Mateos y familia porque claro es que ya roza la superioridad ¿no? el sentirte que estás por encima hasta de la ley y que eres capaz de saltarte la ley y que te va a salir bien esta señora aunque es narcisista y tiene altos rasgos psicopáticos yo creo que es una mujer inmadura porque a pesar de toda la maldad y sin sentimientos pero hay más hay gente todavía más mala hay gente como os dejaré también en el link hay casos espeluznantes ¿no? hay gente más mala pero ya con esta maldad nos parece ya una aberración pues imaginaos el resto de malvados ¿no? así que esto ya es una maldad ya considerable así que os pido que os alejéis que cuando estéis escuchando mi podcast sobre mentiras sobre la adicción emocional sobre la dependencia emocional sobre madres narcisistas sobre felicidad o autoestima prestéis muchísima atención no lo hago para entretener solamente que también a veces puedes estar entretenida escuchando te hago compañía y puedes estar cocinando leyendo reflexionando aprendiendo terminando las tareas del colegio las tareas del hogar o simplemente pues quieres escuchar mi voz pero no lo hago con ese sentido que te disfrute y de entretenimiento que es estupendo sino que levantéis las alarmas que no importa que seáis hombres que seáis mujeres que seáis conscientes de que estas personas existen en todos los estamentos y que son integradas que no estamos hablando de una mujer indigente con una familia desestructurada y pobre del Brasil de un barrio de Colombia de narcotraficantes que es una historia muy común personas de bajos recursos que terminan en la droga no, aquí no estamos hablando nada de eso aquí estamos hablando como el caso de los marqueses de Urquijo gente multimillonaria más que los marqueses de Urquijo en España pero bueno familias conocidas de la sociedad de la nobleza y después de empresarial a nivel internacional que empezaron de la nada que empezaron como artesanos del cuero porque Gucci comienza con maletas artesanas del cuero las maletas Gucci las de la florecita ¿de acuerdo? y entonces pues pues atender por favor cada palabra y cada dato y cada idea que os doy y no dejéis de aprender según en el año 2000 según explica el diario Telegraph Telegraph en 2016 salió de la cárcel eso sí sin trabajar ni en la cárcel ¿eh? salió de la cárcel con una sentencia acortada por buen comportamiento lógico ¿no? se comportó bien pagaría los favores a las señoras de allí y algunos cuantos favores a los funcionarios y si no pago ningún favor pues bueno pues ya estaba allí cumplió con su misión cumplió con porque estas personas es que cumplen es que les da igual es que no piensa las consecuencias y según el diario de Telegraph debido a un acuerdo firmado en 1993 con Mauricio Gucci Patricia cobra más de un millón de euros al año de la herencia de Gucci que ya os digo que a pesar del asesinato no podía romperse ni tenía vínculo esta paga vitalicia también recibe un pago atrasado de más de 22 millones de dólares que acumuló durante su estancia en prisión le bloquearon las cuentas se lo bloquearon todo y una vez y una vez que ya se termina de su condena social entonces percibió nada más y nada menos agarrados a la silla después de asesinar a su marido y ser cómplice con un con cuatro sicarios la friolera de un pago atrasado de 22 millones de euros claro que eso para ella son 25 céntimos para nosotros 20 céntimos de acuerdo ella era el imperio Gucci en realidad yo creo que Gucci era ella ella Gucci tenía primero un señor con sus hermanos después tres hermanos con muchos litigios entre ellos porque uno era un timador otro era un dejado y otro era un adictivo y entonces pues así así va el tema de los hermanos pero bueno había siempre dentro de todo también había estaba el que era más inteligente de todos luego el que era más social luego estaba el innovador pero entre ellos pues no había feeling y al final como van muriendo pues se queda este chico heredero de uno de los hermanos que fue el último que fue legítimamente heredando la empresa pero no Gucci no tenía ese don empresarial Gucci lo que hizo fue 250 millones de dólares vender la empresa y quedarse con esto no viene aquí en lo que yo estoy en esta en toda esta redacción que os tengo preparada pero esto lo digo pues a título no de dato de dato agregado no este señor cuando fallece su padre que era el que realmente llevaba las riendas Gucci pues no tiene ni idea de Gucci como suele pasar con la empresa por ejemplo España Ceregumil la empresa aquí Postres Montero de aquí de Málaga no que entonces levantan una empresa y luego pues como quieren el rendimiento económico y las empresas se traspasan y se venden pues ya está el valor de esa empresa es lo que al final renta y ese valor era 250 millones de euros y mucho más pero él percibió una cantidad aparte de todo lo que percibió pero claro y ya ya está entonces esa ira de ver la señora Reggiani que ya nada era suyo de hecho es que Gucci no es de ellos no es ni de ella ni de sus hijas Gucci pertenece a otra persona que si fue capaz de comprarla de acuerdo se subastaría y adiós después ya fue pasando de dueño en dueño hasta que ya pues el grande se come al pequeño y hay personas que si ven el talento de lo que es la marca Gucci y el prestigio y además el super escándalo internacional de marketing de saber toda la historia truculenta y morbosa que sabéis que al cerebro le gusta mucho lo truculento y lo morboso y entonces pues es que son maletas con historia es que son bolsos con historia es que cualquier complemento Gucci tanto de hombre como de mujer es que lleva marca de historia y desde sus comienzos todo es una historia preciosa salvo este incluso salvo tiene hasta ese tinte de alta sociedad de multimillonarios de celos de intrigas infidelidades es como un poco Angela Channing versión italiana es Falcon Crest y todo pues eso manipulado por la mano que mece la cuna y un hombre que también vive pues eso tranquilo de que el imperio es suyo y ella que quiere arrebatárselo todo hasta el amor de sus hijas porque le ha arrebatado el amor de sus hijas su imperio o al menos si lo mató pues le arrebató el imperio entonces no puedes ir tranquila por la vida con esta clase de personas psicopáticas porque si el señor Gucci se hubiese dado cuenta que era tóxica pero probablemente ella durante 10 12 y 15 años le habrá demostrado muchísima toxicidad porque además si ahondas en el matrimonio Gucci vas a descubrir un montón de detalles pero lo importante es que a pesar de esta toxicidad el señor Gucci era libre para marcharse y libre para elegir pero como no existe esta educación emocional pues en realidad que ya se lo dijo su tío y ya se lo dijo su padre a mí no me gusta tu mujer porque es una caza fortunas oye escuchad los criterios de las personas que os avisan por favor escuchad tened humildad para escuchar el buen consejo mira no te conviene aquella persona porque oye pues he visto que estaba el otro día que estábamos en la cafetería entró sale mucho tu pareja no sé escuchar un poco la tercera cuarta quinta segunda decimoprimera opinión de las personas porque lo que tú no ves otra persona lo ha captado pero lo capta no porque tenga maldad y te lo dice no porque tenga maldad sino porque lo ha visto extraño ha visto algo raro y te lo dice y entonces eso te da la tranquilidad de poder tú estar decidiendo bien si es que ya si es que sigues teniendo dudas a la hora de conocer una persona nutritiva que yo creo que no tendrías que tener ninguna duda porque nada de esto pasa con una persona nutritiva no habría que explicarlo si tú esto se lo explicas a un niño de cinco años una niña de cuatro añitos y se lo explicas con dibujos animados a modo de cuento la niña entiende perfectamente que la bruja de la madrastra de la madre de Blancanieves era mala porque no quería a Blancanieves y no le daba cariño y no le daba besitos ni abrazos nada más que la miraba con ira desprecio y pues esa representación tan bonita de la la cenicienta o la madrastra de Blancanieves en el cine o en los libros entonces hasta los niños pequeños se dan cuenta ¿no? porque tienen esta emocionalidad flor de piel y es que son 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 vamos son inteligentes emocionales ¿eh? la gran mayoría los que se desvían después pues se convierten en psicópatas y narcisistas pero si esto existiera y se le enseñara a los niños no con 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 la cosa de venga vamos a divertirnos y vamos a ver o si de manera divertida pero si esto fuese constante y no solo se hablara o no sé el caso enfocarlo para que los niños supiesen detectar las conductas tóxicas como lo saben hacer todos lo sabemos todos lo sabemos pero ¿por qué? ¿por qué tú siempre vuelves con el narcisista? ¿o por qué tú siempre estás con una pareja tóxica? ¿por qué? pues entonces sabiendo que no conviene en esta clase de personas sabiendo que desde pequeña sabes quién es el bueno y el malo de la película ¿por qué bajas tanto tus defensas para vincularte a personas que no te aman y que en algún momento de la relación salvo ya el psicópata integrado que te lo va a ocultar siempre pero algún indicio algo siempre te puede hacer daño ¿no? y no que luego luego a los 30 o a los 20 años como ya no le interesa según el pacto personal que tiene y los intereses maquiavélicos propios de esa mujer o de ese hombre pues te arrebata la vida entonces vemos casos como esta señora que me gusta mucho explicaroslo porque es Gucci y porque me encanta la marca Gucci es estupenda y porque tiene una historia especial es algo muy especial y no se te va a olvidar desde su salida de la cárcel y del cobro de los 22 millones de dólares Patricia vive en Milán donde ha sido vista y fotografiada en varias ocasiones con su loro mascota sobre el hombro porque es gente muy especial no le falta el sustento para vivir que además lo heredó del marido no ha trabajado en su vida porque para ellas tocar la tecla del ordenador o darle a la pantalla del móvil supone un esfuerzo vital y a ella le gusta tenerlo con empleadas de hogar y todo que se lo hagan poco menos que tiene el sentido de derecho de que a mí que me lo hagan todo y si alguien me estorba lo mato esa es su conclusión y entonces pues sabéis que la tumba de Mauricio Gucci está en San Moritz Suiza en 1997 por si alguna vez vais allí a San Moritz Suiza y el pasado marzo la mujer que hoy tiene pues unos 75 años le dijo a la prensa italiana estoy bastante molesta por el hecho de que Lady Gaga me interprete en la nueva película de Ridley Scott sin haber tenido la consideración ni la sensibilidad para venir a verme ella sigue como Escarlata o Jara nunca más volveré a pasar hambre ¿no? como buena psicópata y madre narcisista os invito a ver que os la dejaré en la descripción todos 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 los podcast sobre madres tóxicas y madres psicópatas y narcisistas porque es que cumple la falta de empatía la falta de ponerse en el daño de las hijas cuando esas hijas reciben el shock no tengo papá pues es el mismo shock que esa mujer quería que sus hijas pasaran porque ella no tuvo papá ella tuvo pues un progenitor externo que le hacía regalos pero no tuvo un padre nutritivo que le dice no mujer por ahí no hay que saber aprender de la experiencia hay que saber aprender de la humildad hay que saber aceptar la vida como viene y dándole el buen consejo ¿no? como me gusta decir y orientándola a la buena suerte que no es más que un comportamiento basado en principios y valores firmes estables y también adaptables ¿verdad? no cambiantes sino adaptables a cada momento en la vida ¿eh? pero también firmes en la decisión de que cuando un principio está está siempre no está unas veces y otros no como la cita de Groucho Max que me gusta deciroslo como la de la de la película de Groucho Max que dice tengo estos principios pero si no les gusta los puedo cambiar por estos otros ¿no? pues así piensan los narcisistas y psicópatas sean hombres y mujeres independientemente del vínculo de madre o padre o novio o novia o cónyuge y pues finalmente la señora Reggiani que al final le vas a coger cariño porque es súper especial ¿eh? es enigmática es carismática ya es mayor pero oye era guapa no parecía una mujer tan malvada ¿no? así pues imprevista nadie se lo podía querer y más pero malvada de manual de manual ¿eh? y narcisista absoluta que es capaz de estar ante las cámaras que están grabando el entierro de uno de los más ricos del mundo y entonces pues resulta que sabe que está todas las cámaras extranjeras y ella haciendo su papel de viuda victimizada de negro vestida de riguroso negro con su vamos está una Barbie por una Barbie negra ¿eh? por eso le llaman la viuda negra y bueno pues la señora expresó su disgusto por no haber sido ni invitada ni estar involucrada en un proyecto donde Lady Gaga pues hacía de de Gucci de la casa de Gucci de la película y aclaró o sea hacía de Patricia Reggiani ambientando la historia de Gucci y aclaró que no va a recibir ni un solo centavo de la película ¿eh? ni ella participó como está esperando que la gente venga pero señora si usted ha estado usted se ha tirado en la cárcel la friolera de 18 años de condena por matar a su marido y espera que Lady Gaga le toque la puerta de su casa y le diga oiga que es que he venido aquí con el equipo de producción el productor y yo misma aquí a rendirme a sus pies porque voy a hacer la historia de su cabeza mente chiflada y trastornada y vengo a encima a rendirme a sus pies porque es que usted está encumbrada en el cielo de Hollywood por asesinar a su marido ¿en qué cabeza cabe eso? solamente cabe en la cabeza de Patricia y vais a temblar de frío si en cuanto veáis a Patricia diciendo con muchísima tranquilidad que eso está divertido de verdad de verdad que una vez pasado el shock de ver a esa mujer con ojos grandes sentada hacia atrás como una reina Cleopatra una dictadora se sienta para atrás y dice pues señora y usted ¿por qué lo hizo? por mis hijas ¿lo volvería a hacer? pues sí ¿se sienten orgullosas? sí ¿se siente arrepentida? pues no porque los narcisistas y las psicópatas cuando asesinan no se sienten arrepentidos ni arrepentidas al contrario pueden fingir arrepentimiento pero es tal el orgullo de su ego de no reconocer que se han equivocado y que no han acertado y que se ha tirado 18 años comiendo en la cárcel durmiendo en la cárcel con la mala vida de la cárcel pero me da la sensación que esta señora en una cárcel de mujeres lo que habrá recibido es un trato referencial porque con lo perversa que es habrá comprado la cárcel entera si es perversa y encima tiene la herencia de su marido ya digamos antes de y su participación en la empresa de Gucci antes de la desaparición de su marido y de su suegro y eso es decir que esto venía desde la juventud pero fijaos como esperan que toda la vida la vida sea como ellas quieren y nada cumple todas las características de no tener remordimiento cuando actúa de si les preguntas ellas vuelven a decir sin tacto ninguno que lo han hecho muy bien que está súper convencida de que el marido se merecía morir y ya se ha encargado ella que se ha tomado la justicia divina por su mano y además dijo que ella ella o sea ella dijo que no había sido ella y siempre negó haber sido la autora del asesinato siempre con la mentira compulsiva hasta el final de sus días y luego hay una entrevista de una de sus hijas Alejandra que la verdad es que no tiene desperdicio tampoco porque era chica dice yo tenía 12 años 14 años 13 años cuando pasó todo para mí fue un shock tuve que ir a la terapia fui al psicólogo pero claro como no ella ellos ya tenía ella tenía su patrimonio y su herencia no pues claro cada hija ya tenía digamos su capacidad económica y en el fondo lo que ella quería era eso era una estabilidad y deshacerse de lo que le estaba estorbando ya a ella que ya le estaba estorbando el marido ya que aquí si te quise no me acuerdo ¿de acuerdo? bueno pues te invito a que veas los vídeos que te recomiendo abajo que sigas viendo y escuchando esto este contenido que sigas escuchando mis podcasts que por favor presta atención si quieres comprar mis libros en Amazon los tienes disponibles lo puedes leer también en Kindle y sobre todo infórmate pero eso infórmate de la fuente que sea mantén esta educación activa trata siempre de reforzar y de renovar y de repasar este contenido porque os acordaréis de mí algún día os acordaréis de mí y diréis menos mal que escuché el podcast de Bárbara porque Bárbara nos advirtió Bárbara dijo levantad las banderas rojas en las primeras interacciones no creer nada ni escuchar más que determinar los datos ser como Hitchcock en sus en su cine en sus películas ser como Agatha Christie en en sus obras ser como la protagonista de se ha escrito un un crimen os acordáis de esa serie la señora Fletcher ser 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 personas observadoras y darte cuenta que todo lo que no es amor es tóxico para ti te va a evitar muchos problemas en la vida muchísimos intentos fallidos innecesarios quien te quiere empieza bien desde el principio y si no se pone en manos de las personas que le pueden ayudar como terapeutas pero ya os digo que la que viene bien de buenas y la que viene de buenas cuando se marcha no deja todo este estropicio pendiente y todo este caos que hizo la mano que mece la cuna que en este caso es la madre psicópata Patricia Rajani alias Patricia Gucci del Imperio Gucci de Milán muchas gracias por estar ahí os mando un fuerte beso os ruego y pido que compartáis con las personas que creéis que lo puede ayudar darle like y suscribiros si os gusta este contenido para yo saber que puedo seguir subiendo este tipo de contenidos porque os encanta y además os está ayudando nos vemos en el siguiente muchas gracias días